Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa informativo del TCR. Hemos llegado al último programa del año 2017. Vamos a arrancar con una información que nos hace llegar la comisión del Club Eduardo Luro. La misma corresponde al sorteo realizado el pasado 24 de diciembre con estos ganadores. El quinto premio era una mini Pimer. El ganador fue Pedro Tramontini con el número 609. El cuarto premio, una pava eléctrica. El ganador fue Gabriel Bré con el número 015. El tercer premio fue para Ocetoana con el número 206. Y lo que ganó fue un parlante USB. El segundo premio fue para Franco Gula de la ciudad de Belville con el número 535. En este caso se hizo acreedor de una bicicleta. El primer premio lo ganó Gonzalo Paredes con el número 918. Lo que ganó Gonzalo fue una moto 0 kilómetros. También la comisión de apoyo al fútbol mayor del Club Eduardo Luro agradece a todos los que han colaborado comprando esta rifa, ya que sirvió para solventar algunos gastos de la campaña del Club Eduardo Luro, en este caso el fútbol mayor.